Hola, mi nombre es Jaime Velasco y soy un egresado de la educación dual por parte de ACAMS de RL, en donde se nos formó como profesionales de la albañilería. Ahora, en este momento, ya me encuentro de abril hasta la fecha, trabajando como un profesional en esta rama, para lo cual agradezco mucho a este tipo de educación que está promoviendo ACAMS de RL, porque nos facilita un empleo y nos ayuda con la familia a mantenernos económicamente. Invito también a otras personas que quieran incorporarse, porque esto les va a ayudar en su profesionalismo como una profesión optativa para conllevar sus labores, su economía en sus familias. Así es que, muchas gracias ACAMS y al proyecto dual. Hola, saludos a las personas que los van a ver. Yo soy Héctor Giovanni Valle, soy estudiante de la educación dual. He entrado en marzo y voy a salir en febrero del otro año. Pues, agradecido con el proyecto, porque gracias al proyecto, pues, lo vamos a aprender a desarrollar un poco más que todo en la albañilería y, pues, a poderlo ganar económicamente la vida y sanamente. Gracias de que agradecido con el proyecto, con la educación dual. Y, pues, esperamos aprender muchas cosas más, poder desarrollarlos más y poder capacitarlos más, incluso para aprender cosas nuevas y poder salir adelante, ¿verdad? Así es que agradecido y, pues, esperamos aprender muchas cosas más y poderlos capacitar más gracias al proyecto y gracias también a nuestros facilitadores que nos están ayudando y agradecido de estar aquí trabajando con el proyecto. Mi nombre es Blanca Yanis Martínez y vivo en la Colonia Regalo de Dios y le doy gracias a Dios, pues, por haberme dado esta oportunidad de tenerla en mi casa, ¿verdad? Gracias a la Asociación de Mujeres, ACAM, que ellas nos brindaron nuestra ayuda. Y, pues, nosotros antes no teníamos dónde vivir, teníamos que andar alquilando y, gracias a ellas y a Dios, pues, tenemos nuestra casita ya y ya la terminamos de cancelar. Ya tenemos la iscrita. Mi nombre es Carla Patricia López García, encargada de la Casa Comunal de la Comunidad de Emanuel. En este local realizamos muchos eventos, cumpleaños, capacitaciones, velorios, ya que las casas son muy pequeñas, el espacio aquí es muy amplio para realizar esa actividad. También contamos con sillas para que la misma comunidad las utilicen. Ahorita está funcionando una escuelita para niños que se realiza dos veces a la semana, los días lunes y miércoles. Esta casa comunal es gracias a la cooperativa ACAM-CRL y las ayudas internacionales, que gracias a ello contamos con esta casa comunal en la comunidad. Como pueden ver, el espacio es bien amplio. También aquí, a este costado, también aquí realizamos las jornadas. Hay un espacio como para los niños. Aquí, no sé si lo pueden ver. Hay un colombio donde los niños vienen las tardes a recrearse un ratito con sus papás. Y gracias a ACAM-CRL y las ayudas de Ecosur, hemos tenido esta casa comunal aquí en la comunidad que nos sirve para todos, para el beneficio de todas las personas de la comunidad. Mi nombre es Domingo Orlando Guerrero, más conocido como Pacha. Soy el instructor de Educación Dual y ya tenía poca experiencia trabajando con jóvenes y la verdad ha sido una buena experiencia. Gracias a la gestión del proyecto con ACAM y el grupo PENZ, las ayudas alemanas, por vernos colaborando en nuestro país, ya que necesitamos mucho de esas experiencias, ya que en muchos hogares, los jóvenes, tal vez a veces los papás no tienden a enseñarles un oficio a los chamacos. Y aquí se están formando, se les está enseñando algo para que puedan sobrevivir, ya que es un empleo bastante lucrativo y bastante educativo. Buenos días, mi nombre es Guillermo Cobar, soy el supervisor de proyectos de parte de la Alcaldía Municipal. Pues estamos acá para hacer un breve resumen de las remodelaciones que se hicieron al CREI, que estaba en un total abandono. Pues en colaboración con ACAM, la Alcaldía Municipal tomaron a bien remodelarlo para darle nuevamente vida y utilizarlo como una escuela de oficios. Pensando en la juventud, en apoyarlos, es mediante la enseñanza de un oficio. Pues las obras básicamente contemplaron en un inicio la limpieza total de la zona, se elevaron a las paredes de los pabellones, son tres pabellones los que se intervinieron, se elevaron a las paredes y se sustituyó por completo la estructura y cubierta de techo. La otra obra más grande fue la construcción de una glorieta, que se puede utilizar para uso múltiple, como impartir capacitaciones o charlas. Pues tenemos el pabellón uno, que está al norte, ese va a ser utilizado para impartir clases teóricas y prácticas de los diferentes oficios que se van a enseñar a los jóvenes. Bueno, tenemos el pabellón número dos, que es el de cocina-comedor, que es donde se impartirán clases de cocina. Y el pabellón número tres, que será para impartir manualidades, clases de manualidades y capacitaciones. Y el mismo pabellón tres están los servicios sanitarios que se remodelaron en su totalidad. Pues se cambiaron todas las estructuras metálicas, las puertas, ventanas y las instalaciones eléctricas e hidráulicas de lo que era el antes CBI. Mi nombre es María María Zavarca, soy miembra de la Asociación Adulto Mayor de Teguetepeque. Darle gracias a la cooperativa CAMPRL y a la Lula Internacional. Por esta manera se ofrece vivienda digna, atención a ocho personas de la tercera edad, promoviendo el desarrollo económico y social, con el esfuerzo de la cooperativa de mujeres ACAMDR. Gracias por ver el video.